Bienvenidos a Cultural News. Estas son nuestras actividades del 26 al 31 de mayo. Con el acompañamiento de reconocidos cantantes, el pianista Fernando Muñoz Gómez interpretará alguno de los temas del género melódico y música peruana de sus discos Noche de Piano Bar y Yo Soy el Vals Señores. El espectáculo musical será este viernes 30 a partir de las 19 horas en el Teatro de la Institución. Hasta este viernes 30 permanecerá en exhibición en nuestra Galería de Arte la Muestra Arqueología Cotidiana del pintor uruguayo Ignacio Iturria. Se trata de una serie de 18 obras hechas en óleo sobre tela que no puedes dejar de ver. Hasta el 31 de mayo también se exhibe la muestra de grabados con recreaciones de personajes y artistas del séptimo arte realizados por Frank Abugataz. Esta es una exposición imperdible para todos los amantes del cine. Mención importante. El cultural te recuerda conservar tu código de alumno y contraseña que son indispensables para la siguiente matrícula por la web. Si los extraviaste, acércate a la oficina de informes hasta el miércoles 28 portando tu recibo o DNI para recabarlos. Muzyka 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 Gracias por ver el video.